Mira eso que pasó en Tijuana, el vehículo de una reportera fue incendiado mientras ella hacía una cobertura. Esto ocurrió en el fraccionamiento Loma Dorada. El vehículo de la reportera Yolanda Caballero fue quemado cerca de las 3 de la tarde. El atacante se acercó a la camioneta de la reportera, quebró la ventana del copiloto. Mira, aquí hay un video, Paula, donde se ve cómo ocurren estos hechos. Ahí se ve y ve cómo le lanza bombas molotov para incendiar el vehículo. El agresor huyó en una camioneta que lo esperaba. La comunicadora se encuentra fuera de peligro, sufrió una crisis nerviosa, y ella ya había denunciado a la alcaldesa de Tijuana por haberla señalado y se sentía insegura. Estaba haciendo la reportera la cobertura de los hechos que han dejado las lluvias allá en Tijuana, Baja California, igual que en San Diego, de tal manera que dejó su coche ahí estacionado. Se dieron cuenta los delincuentes y lo quemaron. La alcaldesa es Monsolat Caballero de Morena, y la reportera la había acusado de colocarla en peligro con sus difamaciones. Gracias.